Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Famosos personajes de la televisión chilena que murieron en hogares de ancianos. Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, de esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Comencemos. Como ya sabes, este canal es un constante homenaje y recuerda figuras de la televisión chilena de los años 80 y 90, que fueron muy importantes en una televisión de calidad. Parte de esas figuras ya partieron y no tuvieron algunos de ellos un término muy feliz. Más bien su término de vida fue triste, muchas veces en compañía solo del personal de salud que los cuidó en estos hogares de ancianos donde tristemente partieron de este plano existencial. Es por eso hoy te contaré quiénes fueron parte de este triste proceso. Importante, no voy a juzgar la decisión de enviar a un familiar a un hogar de ancianos, ya que es personal y muchas veces el adulto mayor requiere los cuidados que los familiares, a pesar de todo el amor que sientan por ellos, no pueden entregarles. Aunque personalmente no lo haría. Ahora sí, comencemos. Me encontré con muchas niñitas que se casaban, se enamoraban, les cambiaba la figura, se iban fuera. Entonces, tú trabajas una petirada o una niñita pequeñita que comienza a hacerse bailarina y hay como una cierta, ¿cómo te dijera yo? Hay un factor que a veces se pierde, sea bastante feliz. ¿Sabes qué es lo rico, por ejemplo, cuando disfruto con un buen espectáculo, cuando veo una linda exposición, cuando disfruto, por ejemplo, con una de mis nietas que le gusta tocar la flauta? Yolanda del Carmen Montesinos Pineda, nacida en Curanilagüe el 12 de diciembre del año 1927 y fallecida en Santiago el 7 de septiembre del año 2007. Fue una destacada escritora, periodista y comentarista de espectáculos chilena. Participó de la campaña para el plebiscito en 1988, apoyando la opción de Sí, apostaría por mantener a Augusto Pinochet en el poder hasta 1997. En cuanto a su carrera como periodista, trabajó tanto en prensa escrita como en televisión. Fue columnista en periódicos y revistas de circulación nacional como Las Últimas Noticias, El Diario Ilustrado, La Tercera, La Segunda y Ecrán. En televisión fue panelista e invitada frecuente en diversos programas como Almorzando en el 13 de Canal 13, Cuánto Vale el Show en Tele 11, 60 Minutos en Televisión Nacional, Maravilloso en Canal 13, entre otros. Su asertividad en cuanto a las críticas que realizaba le hizo ganar gran prestigio en el ambiente de los espectáculos, por lo que en el año 1980 ganó el premio Lenka Franulix. Además, se desempeñó como docente en la Universidad UNIAC. En diciembre de 1998 se le descubrió el mal de Alzheimer, enfermedad degenerativa del cerebro. A pesar del duro diagnóstico, decidió estar en la temporada de 1999 de Maravilloso. En el año 1999 se retiró de la televisión definitivamente debido a su enfermedad. Su última aparición en pantalla ocurrió en diciembre de ese año, durante la entrega de los premios APES. Sus últimos años los pasó junto a Enrique Hernani, muerto en el año 2004 en la casa de reposo Anamar de Ñuñoa, donde se internó a comienzo de la década del año 2000. Durante el año 2007 su salud se complicó, recibió la extrema opción el 22 de agosto y falleció el viernes 7 de septiembre. Fue sepultada en el mausoleo del círculo de periodistas en el cementerio general de Santiago tras una íntima ceremonia fúnebre. Fue sepultada en el año 2000. Violeta Vidaurre. Violeta Rosa Esther Vidaurre Geiremans, más conocida como Violeta Vidaurre, nacía en Traigén el 1 de junio de 1928 y fallecía en Santiago el 1 de junio del año 2021. Fue una actriz chilena de prolífica y multifacética trayectoria en teatro, cine y televisión. También ejerció como académica, guionista y directora de teatro. Su debut en televisión fue en los teleteatros de Canal 13, otorgándole una mayor presencia en la actuación. Se une al reparto estable de actores de cadena de televisión, debutando en la serie diaria Juntos se pasa mejor y Juani en sociedad con gran éxito. También interpretó a Doña Bernarda Cordero en Martín Rivas. En el año 1970 siguió interpretando papeles de telenovelas. Años más tarde emigra a Televisión Nacional de Chile tras una gestión con su amiga Sonia Fuch, donde actúa destacando de cara al mañana, La Represa, La Torre 10, La Dame del Balcón, La Villa, Mi nombre es Lara, entre otras. Además, durante la época de los años 2000 se integra al elenco estable del director Vicente Sabatini, apareciendo en exitosas telenovelas como Romané, Pampa Ilusión, El Circo de las Montini y Puertas Adentro. En el año 2015 recibió varios homenajes y reconocimiento por su vasta trayectoria a las artes escénicas. En el mismo año fue declarada hija ilustre por el alcalde de la cisterna, Santiago Rebollido Pizarro. En el año 2017 fue llevada a un asilo de ancianos debido al Alzheimer que padecía, en medio de acusaciones que señalaron que había sido internada de manera forzosa. Debido a la enfermedad, ya que no podían cuidarse el uno al otro, Vidaurra estuvo separada de su marido, el también actor Pedro Villagra, quien vivió sus últimos meses en la ciudad de Los Ángeles hasta su fallecimiento en el año 2018. La llegada de Vidaurra al hogar dulce hogar no estuvo exenta de cierta controversia en marzo del año 2017. Su amiga y colega Soledad Barrientos denunciaba en Facebook lo que consideraba una decisión arbitraria e injusta en contra de la actriz, en el que fue llevada en contra de su voluntad, aseguró Barrientos en la publicación del diario La Tercera. Pese a esto, otros cercanos a la actriz aseguran que esta no fue abandonada por sus hijos y nietos, quienes la habrían visitado regularmente en el recinto. Violeta Vidaurra murió en Santiago el 1 de junio del año 2021, en el mismo día de su 93 cumpleaños. Su muerte fue anunciada por Chile Actores a las 9.45 horas de la mañana. Miriam Isabel Palacios Piña, nacida en Victoria el 18 de diciembre de 1936 y fallecida en Santiago el 18 de marzo del año 2013. Fue una actriz y comediante chilena que trabajó en teatro, cine y televisión, ganadora de dos premios APES por sus actuaciones en teatro. Su formación teatral se realizó en el Teatro Universitario de Concepción y en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en 1960. Participó en numerosas telenovelas y desarrolló el papel de comediante en los programas de Chincolajote y Happening con Ja, los solitarios últimos años de Miriam Palacios. En los siete años en una casa de reposo no reconocía a sus cercanos y retuvo su gusto por fumar y sentido del humor. La visitaba solo un puñado de personas. Palacios murió a las 20.45 horas en la casa de acogida para actores Hogar Dulce Hogar, en la comuna de Providencia administrada por Mónica de Calixto. En sus últimos años padeció la enfermedad de Alzheimer y vivió durante seis años en una casa de reposo. Murió el 18 de marzo del año 2013 a los 76 años. Si te ha gustado este video dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.